Pañecador, querido Tú has sido buena, amable, cariño, sana Venta, guillita, tú eres mi dulce amor Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Que sin el mal ya dejarás en mi mundo Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Que sin el mal ya dejarás en mi mundo Venta, guillita, 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 guillita Te he querido y te quiero un lumbar Yo te he querido y te quiero con pasión Palma de mi alma, pedazo de mi vida Tú eres muy linda, regalame tu amor Palma de mi alma, pedazo de mi vida Tú eres muy linda, regalame tu amor Palma de mi alma, pedazo de mi vida Pega mis brazos, que estoy desconsolado Palma de mi alma, pedazo de mi vida Sin tu cariño, ya para que vivir Nunca me faltes, por Dios te quiero tanto Palma de mi alma, pedazo de mi vida Dame un consuelo, parezco de mi vida No me faltes, por Dios te quiero tanto Dame un consuelo, parezco de mi vida No me faltes, por Dios te quiero tanto No me faltes, por Dios te quiero tanto